De inmediato nos trasladamos al Tribunal Supremo de Justicia. Allí se encuentra nuestra compañera Gabriela Moya. Te escuchamos. El magistrado Juan Carlos Valdés, integrante de la Sala Constitucional. Sí, gracias por el contacto y nos encontramos en la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia donde se estarán realizando importantes anuncios para el país. Escuchemos esta transmisión. Esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley orgánica que rige las funciones de este alto tribunal admitió el día de hoy ocho demandas de protección de derechos e intereses colectivos interpuestas por habitantes de los municipios Baruta, Chacao, El Atillo, Los Alias y Carrizal del Estado Miranda y de los municipios Libertador, Alberto Adriane y Campo Elías del Estado Mérida contra los respectivos alcaldes de los mencionados entes políticos territoriales Ciudadanos Gerardo Blay, Ramón Muchacho, David Esmolansky, José Fernández, José Luis Rodríguez, Carlos García, Juan José Peña y Omar Lares en el orden que se menciona por la presunta infracción de los derechos al libre tránsito, a la seguridad personal a la protección de la familia y de la niñez y la adolescencia a la protección de los ancianos, a la salud, al trabajo, a la educación, al deporte a la recreación, a la libertad económica y a un ambiente sano por el supuesto incumplimiento por parte de los mencionados alcaldes de los cardinales 2, 4, 5 y 7 del artículo 178 de nuestra constitución nacional por presuntamente permitir que personas de esas localidades coloquen obstáculos en la vía pública, quemen objetos, entre otros esta sala decidió acordar las medidas de amparo cautelares solicitadas por estos ciudadanos y en tal sentido ordenó a los referidos alcaldes lo siguiente Primero, realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios en el marco de la constitución y la ley a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos Segundo, proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a estas libres de barricadas, residuos, escombros y de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana Tercero, cumplir con su labor de ordenación del tránsito de vehículos a fin de garantizar un adecuado y seguro desplazamiento por las vías públicas de su municipio Cuarto, proteger a los vecinos y habitantes de su municipio impidiendo reuniones en las vías públicas que coarten el libre tránsito y evitar que se consuman bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y psicotrópicas Quinto, ejercer la protección a los niños, niñas y adolescentes para que ejerzan plenamente sus derechos y garantías Sexto, velar por la protección del ambiente y el saneamiento ambiental, aseo urbano y domiciliario Séptimo, girar las instrucciones necesarias en sus respectivos cuerpos de policía municipal a fin de dar cumplimiento efectivo de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana En ese sentido, se les ordena que desplieguen las acciones preventivas y de control del delito así como en el ámbito de sus competencias promuevan estrategias y procedimientos de proximidad con la comunidad de su espacio territorial a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley Esta sala constitucional debe advertir a los mencionados alcaldes del cumplimiento obligatorio de los mandamientos de amparo cautelares acordados por esta sala el día de hoy y en caso contrario estarán incursos en la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales Es todo Sí, escuchaban detalles de estos magistrados que realizaron este pronunciamiento y palabras del presidente de la sala constitucional donde demandaban por intereses colectivos y donde se le inicia juicio a estos ocho alcaldes cinco del estado Miranda y tres del estado Mérida Esto es parte de la información que podemos aportar desde el Tribunal Supremo de Justicia Adelante Gracias Gracias Gracias